Música Dios no le hizo ninguna persona como la pena Nunca hago nada positivo, me brinco a soñar Solo puedo soñar, solo puedo soñar, solo puedo soñar Solo puedo soñar Yo solo encuentro cosas que la gente no suele soñar En las paredes blancas veo universos de verdad Universos infinitos que nadie puede imaginar Cuando hablo los ojos nada me parece verdad Todo es un engaño, un complote, la realidad ¿Quién la haga mierdas porque quién la quiere tragar? No, no, no No es mal, no es mal Ahora sé que el mundo son cuatro paredes blancas Esperamos el cielo lejano y torno de agua fría Corrientes eléctricas recorren y se negro y grito una pastilla Y un estúpido vestido de blanco me da una pastilla Me da una ducha de agua fría y una descarga de energía Ahora tengo un sueño plano, lo demás es mentira Una pastilla Una pastilla Una pastilla Un sueño plano, lo demás es mentira 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 Un sueño plano, lo demás es mentira